Y ahora llega un momento especialmente emotivo para muchas de las personas que estáis hoy aquí. En esta edición, el jurado de los Premios Afectivo-Efectivo ha querido otorgar un premio póstumo, a título póstumo, un premio honorífico, a Juan Ramón Barrios Jancho, por su larga trayectoria en la defensa de los derechos de los pacientes, por su compromiso con este foro desde sus inicios. Para hacer entrega del premio, de este premio tan especial, nos acompañan Rosa Romero, presidenta de la Comisión de Sanidad y Consumo en esta legislatura, y David Beas, que es director de Acceso al Mercado y Relaciones Institucionales de Janssen. Premio honorífico a título póstumo, Juan Ramón Barrios Jancho. Juan Ramón Barrios, conocido por todos como Jancho, ha sido uno de los máximos referentes en la lucha contra el VIH. Presidente de OMSIDA y presidente de CESIDA de 2014 a 2017, falleció el pasado 28 de enero. Jancho, que ha estado vinculado al foro Premios Afectivo Efectivo desde sus inicios, ha dedicado su vida al activismo y la defensa de los derechos humanos de las personas con VIH y de los colectivos más vulnerables. Quienes han tenido la suerte de conocerle, destacan de él su cercanía, su profunda empatía y su gran sentido del humor incluso en los momentos más duros. Jancho, comprometido, generoso y humano, Jancho encarna los valores del foro Premios Afectivo Efectivo, lo que le hace digno merecedor de este premio honorífico a título póstumo. Recoge en este premio honorífico a título póstumo la mujer de Jancho, Rosa Domínguez Jiménez, su hermana Nuria Barrios Llanos y Carmen Cristóbal Pérez, compañera de Jancho en OMSIDA. Aplausos Si os acercáis al centro para hacer una foto... Aplausos 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 No voy a poder hablar... Aplausos 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 Bueno, voy a ver si puedo hablar... Me he traído escrito algunas palabras que quería dedicaros a todos, y sobre todo a Jancho, Y si me emociono ya más de lo que estoy, pues me perdonáis y no pasa nada. Bueno, primero, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, queremos agradecer a Jansen, a la Cátedra en Red y al jurado de esta edición de los premios que recogemos con un gran orgullo. Trae unos meses un poco duros por la pérdida de Jancho. Juan Ramón Barrios, Jancho, para todos los que tuvimos la suerte de compartir su vida, fue un tipo excepcional que desde bien joven supo que la enfermedad no podía ser entendida como un lecho limitante. Nunca se sintió enfermo, sino que vivió más de 30 años con una enfermedad que no solo no paralizó su vida, sino que le sirvió como impulso para seguir viviendo con la fuerza y el optimismo que le caracterizaba. Una enfermedad que era diagnosticado de VIH a finales de los 80, una infección que en aquel momento era… Perdona, está saliendo el agua. No, que se está saliendo. Bueno, una enfermedad que en aquella época era una sentencia de muerte, quiso desde el inicio derribar el muro del miedo que envolvía la situación de las personas que en aquella época luchaban por la vida. Nunca tuvo miedo a la muerte. Sin miedo a la muerte hizo frente durante aquellos años a aquellos presagios que vaticinaban no solo el final de su vida, sino también el cruel trato que la sociedad daba a la gente seropositiva de aquella época. Se unió a la… Me vais a reír, pero como era un luchador, pues se unió al final de los años 80 a un grupo de infectados revolucionarios autónomos. Ya venía de otras luchas que durante la transición estuvo inmerso y comenzó a idear acciones que visibilizaran la situación de las personas seropositivas. Los 90 fueron cruciales. Aparecen los primeros tratamientos, los tratamientos combinados para la infección por VIH y como la mayoría afrontó los devastadores efectos secundarios de aquellos tratamientos. Con la dignidad y la paciencia de quien no teme. Estos años fueron reveladores para Jancho. No se rindió y sobrevivió a aquellos años de entierros desoladores y juicios sociales que señalaban a las personas seropositivas como culpables de su propia situación y destino. Con una gran capacidad de escucha y comunicación, Jancho ha dedicado los últimos 25 años de su vida a erradicar las barreras que han dificultado la normalización de la infección por VIH. Visible desde los inicios de la pandemia, trató de demostrar a cientos de personas que la infección por VIH es una carrera de fondo en la que se requiere conocimiento de la enfermedad y una actitud proactiva para alcanzar un buen control de la misma. Aprovechó al máximo la vida. Siempre decía que estos eran años de bonos y los vivió con la energía, la alegría y el optimismo que le caracterizaban. Cada avance en las terapias, cada avance en los derechos de los pacientes, los avances para la comunidad eran una razón más para seguir activos y seguir persiguiendo ideas apasionantes para que los pacientes, y, como dijo tantas veces, podamos mejorar y conseguir una relación médico-paciente respetuosa, amable y simbiótica. Somos aliados, decía. Vamos aprendiendo juntos. Activista incansable, Gancho dedicó su vida a la visibilidad y a la normalización del VIH de manera voluntaria. Desde ONSIDA, en la que ejerció de presidente durante 16 años, desde CESIDA, en la que estuvo como presidente cuatro años y colaborando con todos los foros, comités científicos y grupos de trabajo que habéis compartido con él. Sin dejar de un lado lo que más le gustaba, que era el trato con la gente. Como educador de pares, compartió su conocimiento y experiencias con todo el mundo, brindó apoyo emocional, información vital y empoderó a la gente, apostando siempre por el desarrollo de proyectos en la línea afectivo-efectivo que tenemos hoy aquí. Quería una atención médica más humanizada y situar al paciente siempre en el centro del sistema sanitario. Su trabajo ha sido importante para romper el estigma y los prejuicios asociados con la enfermedad, promoviendo una sociedad más inclusiva y justa. Como presidente, ha realizado colaboraciones clave con todo el mundo, contribuyendo a la formulación de políticas y estrategias más efectivas, abogando por la igualdad de trato, el acceso a la atención médica universal y la eliminación de cualquier forma de discriminación, como el acuerdo de gobierno que se firmó hace dos años en Aragón, logrando que fuese la primera comunidad autónoma en eliminar la infección por VIH como causa médica de exclusión en el acceso al empleo público, significando un gran avance en el reconocimiento del derecho fundamental de todas las personas afectadas. Su capacidad para transmitir mensajes claros y conmovedores ha sido fundamental para generar conciencia y promover cambios en nuestra comunidad. Ha sido una persona con una gran energía positiva, implicada y comprometida con los demás, con mucha empatía, confianza en las posibilidades de todo el mundo, generoso, con gran sentido del humor y con mucha capacidad para disfrutar de la vida, sincero, generoso y muy valiente. Gracias, Gancho. Gracias. 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 Gracias.